Una falla técnica en el data center de la gobernación del Valle del Cauca generó la desconexión de los equipos de cómputo y servidores que apoyan a la gestión de pasaporte, recaudo, estampillas y demás procesos que ofrecen a la comunidad. Problemas técnicos en el servidor, en telemática, nos tienen fuera del sistema tanto el impuesto de vehículo automotor como el impuesto de registro. Igualmente, por el lado de las estampillas, estamos trabajando manualmente. Hay un daño en el sistema, la cual esto impide que se elaboren los pasaportes y por eso es la suspensión temporalmente, la elaboración de esto. El servicio en la administración departamental será reestablecido en un margen de uno a dos días. Solicitamos muy comedia a aquellas personas que vayan a viajar con urgencia, que lo hagan a través de las ciudades más cercanas como es Popayán y Armenia. Solamente estamos haciendo entrega de pasaportes que ya están hechos y que ya han llegado aquí a la oficina. Los expertos del equipo del departamento TICS del Valle del Cauca se encuentran al frente de la problemática.